Hola a todos los fans, ¿qué tal están ustedes? Yo soy Jevetron y aquí les digo una nueva video review. Primero decirles que en esta video review voy a padecer mucho. Yo suelo disfrutar grabando video review, pero en esta video review estoy justamente al revés para grabar, entonces no me gusta para nada grabar así, pero es una figura muy grande y no hay otra manera de hacerla. Así que, bueno, primero vamos con el puesto de ustedes que IACONTIC.COM es la emoción para los fans de España. Ya saben que figuras de Abro Taka, terceras compañías, Masterpiece y también figuras de acción como de Marvel, Star Wars y también Juegos de Tronos. Ya saben que IACONTIC.COM es la emoción para fans de España. Y bueno, decirles que estáis hace tiempo poniendo esta figura, esto es una maravilla, no es una figura en sí, es un accesorio que lleva. Y vean ustedes que es el Armageddon Atom Key de Meitoys, la compañía japonesa de usted como ustedes conocen, la mía que está, por ejemplo, en los tajos Novaya Prime, y es necesario para ponérselo a los Mega Supreme Platinum para conseguir hacerlo, hacer un modo ciudad, ponen ustedes, bueno, ciudad más bien, un homenaje al G1, una especie de lanzadera con su tren, y hacer los más precios del G1, dándole esas pequeñas alas, y este aspecto, darle también un cañón para el brazo, darle ese aspecto tan bueno. Primero, vamos a hacer un poco con el enlaceamiento de la caja, ya le digo que perdonen si no enfoco bien o me voy y salgo del plano, pero es que le digo que estoy justamente al revés de como suelo grabar y es un lío completamente. Bueno, la caja de Meitoys fue una situación muy bonita, ven ustedes que ninguna de las piezas que han utilizado es como el original para no tener problemas con el copyright y eso, saben que esta compañía, es una compañía que tiene los derechos para poder hacer estas piezas, o sea, para poder hacer piezas originales, entonces, ven ustedes que el, a ver si nos dejan los brillos, ven ustedes que no es como el Omega Platinum, normalmente, y ven ustedes, aquí lo ven de espalda, ven que modo, ven aquí la espalda, ven que modo, más bonito se queda, tiene un montón de accesorios, esto lo tuve que traducir, pone que es un puesto de comando, tiene un montón de accesorios, tiene unos leds que iluminan la figura, es una preciosidad de figura. La caja está bastante bien, muy buenas ilustraciones, una caja, está bastante, bastante bien. Bueno, vamos por acción en sí, es una caja bastante grande, ven ustedes, a ver, enfoca, es una caja bastante grande, ven ustedes con la comparativa con el último Prime Forward Cybertron, y vamos ya con lo que lleva dentro la caja, la caja en sí lleva un montón de accesorios, para ponérselos a Omega Supreme, que la presentación es buena, ustedes llevan el típico plástico para coger y poder, y que todas las piezas se queden inquietas, y lleva varios accesorios, el tema de los leds está, vean, son unos leds increíblemente potentes, vean ustedes, es una potencia impresionante, impresionante, también esto se ilumina, y realmente quedan muy, muy bonitos, también el cañón también tiene su correspondiente led, muy, muy bonito, se ve, no sé si ustedes se aprecia con la luz, pero se ve realmente muy bien, y bueno, vamos a empezar ya a montar la ciudad, para no, para que no nos quedemos sin tiempo, que no me gustaría, bueno, decirles que el primer tiempo con ustedes a Omega Supreme, por supuesto, tenemos ustedes en esta configuración, es que tengo muchas cosas para coger, así que por eso, tenemos en esta configuración para poder montar, queda el modo alterno, bueno, vamos a quitarlo del medio, y vamos a empezar ya a montaje de la ciudad, primero cogemos esta parte, la separamos hacia afuera, la ponemos así, y lo colocamos, a ver que donde se pueda ver, así, y lo colocamos, le acerco un poco más la toma, pero ya les digo que está grande, voy a aparecer todo lo que quiera, porque, una figura muy grande, y quiero mostrarle todos los detalles que pueda, por supuesto, bueno, luego cogemos estas partes, y las separamos para ponerse, tiene que son un plástico blandito, y no me acaba de convencer, el plástico, no es que sea de mala calidad, simplemente es fino y es blandito, estas partes, vamos a decir, que tienen que ir colocando, aquí, en esta posición, vamos a ir colocándolas todas, de los dos lados, y ya les digo que no, no me acaba de convencer el plástico, pasa con, como con Ipernovae, es una, esta compañía hace piezas, no es que sea de, no es que sea mal plástico, simplemente, vean, vean mi brazo, hoy, hoy se me han hinché ustedes de, de brazo, pero es que no, no veo otra forma de grabar la video, bueno, y ahora colocamos, esta parte así, una vez que lo tenemos, una vez que lo tenemos así, vamos a coger, y vamos a ponerle, estos contenedores que lleva, que vienen de dos en dos, los separamos, y los colocamos, de manera que se nos queden, tienen mano, o sea, tienen derecha e izquierda, se nos queden, esta parte, se nos queden este lado, simplemente levantamos aquí, y los colocamos, y este lo podemos bajar, y este, ahora cogiremos el del otro lado, que sería, este, sí, sería este, hacemos lo mismo, lo colocamos, y lo colocamos en estos, en los últimos, no en el último segmento, como este, en los últimos dos, no se lo ven ustedes aquí, pero bueno, y ahora cogemos, y en el otro lado, hacemos exactamente lo mismo, colocamos, esta parte aquí, cogiendo los, los últimos dos segmentos, y esta parte, la vamos a colocar aquí, y esto lo vamos a hacer, esto puede dejarlo abierto o cerrado, esto lo vamos a dejar, lo vamos a dejar cerrado, bueno, una vez que tenemos eso, seguimos poniéndole piezas, vamos a ponerle los, los cañones de luz, cogemos, vamos a encenderlos, porque si no, luego nos va a costar mucho, dejarlos encendidos, y lo vamos a poner, en esta, posición, decirles, como ustedes ven, el cañón, tiene movimiento, y esta parte, también tiene movimiento, y ahora cogemos, otro cañón, lo encendemos también, y lo ponemos, en la otra posición, que sería aquí, apuntando, hacia arriba, bien, ahora ya, nos queda ya poco que montar, sería coger, estas piezas de aquí, separarlas, pues no va a ser, la especie de acceso, que ven ustedes, lanzaderas, los puentes de acceso, lanzaderas, la vamos a colocar, de dos en dos, unidas así, de esa manera, y vamos a colocar, una en esta posición, y otra en esta posición, y ahora vamos a coger, y vamos a montar, la pista, que nos servirá, para que circule, nuestro improvisado tren, si, que está bien, claro, ponemos, a ver, cogemos, estas, estas, esta especie, de vía de tren, la vamos a unir, por esta, así, vamos a unirla, está un poco duro, pero, lleven ustedes cuidado, y vamos, hasta formar, la pieza, entera, ahora vamos a colocar, la de cinta, que aquí, yo no voy a decir, las instrucciones, porque las instrucciones, pone, a ver si se puede enseñar, pone que, a ver, no se lo van a ver ustedes, aquí, aquí llevo unos pivotes, si que se ven ahí, que se supone, que tienen que encajar aquí, pero yo no lo voy a hacer, porque, intento encajarlo, pero, entra muy justo, y eso, ustedes, que yo no, no voy a esforzar mi figura, jamás, porque no quiero que se me rompan, que tengo demasiado precio, como para hacerles eso, a las pobres, entonces, lo voy a dejar suelto, el efecto es el mismo, exactamente igual, que ustedes lo pongan así, simplemente tienen que tener en cuenta, que sobre la última vía que tienen, tiene que incidir en la mitad, hasta que se vea, proporcionado, porque esa es su posición, sería más o menos, por así decirlo, sería, en esta posición, vamos a abrir un poco ya la toma, sería colocarla en esa posición, voy a quitar aquí todos estos, porque no saben todos, en la era, y, y ahora, lo último que nos queda, por colocarle, es coger y colocar, en lo que nos haría de corte, que sería, esta parte de Omega Supreme, colocarlo, aquí dentro, así, y vean, que modo ciudad, más bonito que se queda, es, realmente impresionante, a mí, me ha gustado mucho, me ha convencido mucho, es una pizacara, pero realmente, esta, esta, esta imagen, es, realmente bonito, digo modo ciudad, porque es lo que pone inscripciones, City Mode, pone, modo ciudad, que se ilumina, vean ustedes, pues se ve perfectamente el efecto, es, realmente, así es una preciosidad, este, esto que es fe, no viene en las instrucciones, para mí me gusta hacerlo, porque, es poner esta parte, a modo de punta del cohete, si ustedes cogen, sacan esto de aquí, vamos a encender el led también, sacan esto de aquí, vienen aquí, sacan esta pieza, en las instrucciones, ponen que hay que dejarlo así, que esta pieza, hay que ponérsela, al tren, pero bueno, ahora, de momento vamos a hacer esto, para que ustedes lo vean, y vean, a ver, esto, se suelta con bastante facilidad, esta pieza, y no sé por qué la lleva suelta, porque realmente, no le hace falta, y, vean ustedes, que bien que se queda, a mí me gusta más así, que de la otra, una otra manera que hay, es ponerse a la garra, del tren, pero a mí me gusta realmente, más así, una, una pieza realmente bonita, bueno, y ahora vamos a coger al tren, y vamos a ponerle una pieza, que yo no entendía muy bien, para qué servía, pero, por lo que hay en instrucciones, los tengo que traducir, por supuesto, está en japonés, pone el puente de comando, que es esta pieza de aquí, vean ustedes, que es la última pieza, que nos queda por poner, esta pieza de aquí, no sé si se va a ver, bueno, es como una especie de, a ver, vean ustedes, de silloncito, lo ven, entonces, esto se le pone aquí, espero que no me salga, salir mucho yo en la cámara, y que, no salgan mucho mis manos, pues, si aún está, estoy linchado, esta pieza de fiel, es que está bastante justa, pero bueno, que se supone que, que hay que encajar, hay que encajar, hay que encajar aquí dentro, si no, 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 la vamos a dejar así, pero, que sepan ustedes, que hay que encajar, pero lo mismo, no me gusta forzarla, así que, de momento, eso se supone que es un puente de mando, no sé que sentido tiene, pero bueno, y ahora decirles que el tren, se coloca, aquí detrás, en las vías, queda un poco raro, porque miren, le voy a, le voy a enseñar así, queda un tanto raro, porque si se dan cuenta, las ruedas pequeñitas, ustedes se quedan por fuera de, quedan por fuera de la vía, pero bueno, decirles que hay que darle, espera, esto no, esto no lo que tiene, hay que darles una, una cierta inclinación, al tren, para colocarlo, hay que darle una cierta inclinación, aquí, al tren, para que, ven ustedes así, para que se, para que se coloque, aquí, ya veo que queda, un, un poco, un poco extraño, pero bueno, hay, hay, y decirles que la pieza que le pusimos al cañón, va puesta, se supone que su posición, su posición sería, aquí, que vamos a ponérsela bien, sacan ustedes de aquí, simplemente, cogen, si no se ve aquí al, a la garra, y simplemente es coger y encajarla, aquí, en las garras que lleva, en las, encajarla, y, se queda, ahí cogida, pero, eh, a mí, no me acaba de convencer así, prefiero ponérselo, ponérselo al, al modo, al modo cohete, me gusta más como queda, así que, yo, se lo voy a poner al modo cohete, porque así me da igual que llevar a eso o no, y ya es lo que ven ustedes, qué ciudad, más bonita, que, que se nos queda, un modo ciudad, muy, muy bonito, ahora, voy a quitar la cámara, para hacer un poco de acercamiento, decirles que, vean ustedes, con una figura, tipo Legend, la escala no es muy buena, incluso, si yo es mejor, la escala, una figura, tipo Micro Master, que no sé si usted lo recuerda, yo tengo varios, cuando era pequeño, y bueno, voy a hacer un poco de acercamiento, quitando la cámara de aquí, para que vean ustedes, la cantidad de detalles, impresionantes que tiene, de verdad, es una, es una gozada, es una gozada, vean que los colores, van muy a tono, es una gozada de figura, en todos los aspectos, de verdad, una figura, ya digo que vean ustedes, porque a mí, me gusta más ese, esa configuración, con el cañón puesto, me gusta bastante más, que, que la otra, ustedes, ya les digo que es simétrico, las dos partes, son exactamente iguales, y vean ustedes, vamos a darle un poco la vuelta, vean ustedes, que cantidad de detalles, que bonito que está, realmente está bonito, vean ustedes también, las luces, que les dije que hacía ahí, realmente está, está muy, muy bonito, la parte de realmente exhibir, es la otra, porque si ven ustedes, todo esto está un poco, queda un poco vacío, entonces, la parte para exhibirlo, sería, la otra, la otra forma, el, el tren apenas, tiene, ningún, esta simplemente, el tema de, del cañón este, que se le puede poner, en la garra, pero ya digo que, yo prefiero, se ve realmente, parece más un cohete así, por así decirlo, entonces a mí, me gusta más, me gusta bastante más así, así que, lo voy a dejar así de momento, bueno, espero que les haya gustado, la revient, y les emplazo, para la siguiente, la segunda parte, que será el modo, el modo robot, ya digo, que vean ustedes, que cantidad de detalles, una pieza muy, muy bonita, muy a tener en cuenta, si son fans, de esta figura, o de los diseños, de Sphalor Cybertron, y War for Cybertron, no duden en comprarla, porque se queda, realmente espectacular, bueno amigos, un saludo, espero que les haya gustado, la revient, y les emplazo, esa segunda parte, comente, 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 y lo voy a comentar, hasta luego amigos,